¿Cómo es que no regresa la Yulisita? ¿Quieres juntar más platita para venir y matricularse en un instituto mejor, don Gilberto? Eso me huele a flor, ¿eh? ¿Qué pasa, sobrino? ¿Por qué dudas? Todo eso se lo dijo a la Charo. O sea, tú pareces nueva, ¿no? Sana eres, sanita eres. ¿Qué? Ahí, 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 otra cuchimachanga, pe. Habla bonito, pues, caracho. ¿Acaso lo hemos tratado mal? No, para nada, abuelo. Yo conozco bien a mi prima. Sí sé de qué pie cojea. La verdad es que por plata no es que no viene. A ver, si saben algo... Acá puede hacer más plata que allá. Eso tiene lógica, pe. Ah, que saben todos los otros, ¿no? A ver si están informados o saben algo más. Mejor díganlo, ¿no? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Se lo dices tú o lo digo? No, pe, tú, pe. Ya. Bueno, ya. Suelta, pe, suelta. Suelta la vaina. Es obvio, pe, mamá. Es puro amor. Ay, tape. ¿Está enamorada? ¿Cristóbal? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver Cristóbal? No sé. Vieja, no, no, no. Nada que Cristóbal. ¿No tienes un amorito allá? ¿No tiene guía? ¿Cómo se llama? Sebas, ¿no? Claro, pues, si está aquí. Obviamente por eso es que no viene, pues. Ay, Dios. Claro, pues, vieja. En recuadir. Está ahí con su nochebuena, ¿no? Su navidad. Ya, Joel, por favor. No te excedas. Basta. Claro, ¿qué? Totalmente fuera de lugar. Sí, solamente por eso, ¿no? Ustedes pensaban que era por pie. Quiro, ¿dónde dejó esto? Oh, no, no, Macarena, anda. Yo voy. No preocupando. Ese siendo trabajo de giro. Sí, pero ahora que no está ni Peter ni Yuli, yo te puedo ayudar. Oh, Macarena, siendo muy amable. Toma, origato. Giro, yo he vivido sola toda mi vida. No estoy acostumbrada a que me atiendan. Así que vamos a la hora. Mate, mate, mate. No, no, no. Por favor. No muero grande. Manos bonitas, ¿no? Ese detergente feo, feo. Dejando giro. Bueno, entonces yo traigo lo que falta. Ya regreso. No, no, no. No, no, no. Giro. Mente dominando corazón. Mente dominando corazón. Giro no enamorado. 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 Giro muy enamorado. Macarena, están siendo un ángel. Joel. Hola. Hola, Maca. ¿Qué? ¿Te hago una carrerita? Hay una tarifa especial pa' tía. Gracias, pero no, no voy a ningún lado. O sea, no me vas a contratar y encima me vas a quitar el tiempo, que es más el aire espejo. Vine a darte esto. ¿Qué es esa vaina? ¿Más feo de Navidad? ¿Ya pasó Navidad, por si acaso? Yo sé, pero bueno, lo importante es la intención. ¿Qué intención? Que me dé pesadillas, porque esta vaina parece un muñeco vudú. No. Te lo traje para que hagas lo que quieras con el muñeco. Para que lo botes, para que lo quemes, para que lo encendies, para que lo destruyas. Es el último recuerdo de mi ex y no quiero tener nada de él. ¿Quién? ¿De el tal Mario Vitorino? Sí. Lo encontré en mi casa y considero importante cortar absolutamente con esa etapa y deshacerme de esto. Ah, ya te entiendo ya. Me está diciendo que yo también tengo que hacer lo mismo con mi chuki. Joel, mira, tú eras libre de hacer lo que quieras con tu vida. Ya, ya entendí. Tienes razón. Para avanzar, hay que romper con el pasado. Exacto. Bueno, anda a taxear tranquilo. Ya nos vemos. No, no, espera, no. Te estaba, te estaba dormeando. Eh, más bien, ¿cómo han tomado ahí en tu casa lo de la Yulia? ¿Qué cosa? Eso fue que... que ya no me ha revisado. ¿Qué? ¿Ya no va a volver? Bueno, eso fue lo que me contó Joel. Pero qué falta de consideración de parte de Yuli. Debí llamarme con anticipación. Bueno, de repente cuando se volvió a su tierra y se reencontró con sus papás y con su enamorado. No sé, se quiso quedar ahí o... O bueno, de repente se dio cuenta que acá no la estaba pasando tan bien. ¿Pero qué estás diciendo? Aquí no lo tratamos mal. Además tenía muy buen sueldo. No, 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 no. No me refiero a eso. Pero bueno, la pobre estaba estudiando y trabajando. Y encima que le cerraron el instituto. Ni siquiera se pudo graduar. Ah, no, no sabía eso. Pobre Yuli. Y pobre Jiro, que se está quedando solito. Macarena-san, ¿preocupando por Jiro Zoro? Se volvió pensando Jiro Sortero, ya pasando tren, ¿eh? Da jobu, Macarena-san. Jiro Zoro, sin compromiso. Pero muy disponible. Apenas encontrando mujer perfecta. Gracias, Jiro. Pero Macarena me acaba de informar que Yuli ya no va a regresar. Ay, Yuli. ¿Eh? No, 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 no. Por favor. ¿Por qué? No, mucha chamba. Fue mucha chamba. No lo intento yo. Sí, Jiro. Bueno, parece que Jiro lo tomó muy mal, ¿no? Ya, para. Déjame trabajar. Quiero avanzar mi tesis. ¿Y lo otro? No, hoy sí o sí. Le termino a Remo. Sin asco. Mira, ya no hay gato muerto. Ay, qué malo. Romulo era lindo. Bueno, te dejo porque ya estaba por llegar en cualquier momento. Chao. Más preciso, imposible. Hola, Remo, pasa. Querías hablar conmigo. Sí. Hace tiempo quiero decirte algo y... ¿Qué es eso? Rómulo. ¿Lo tienes ahí? Sí, son sus cenizas. Es que hoy día fue la cremación. Y tengo que ir al parque a enterrarlo. ¿Me puedes acompañar, por favor? Sí, sí, sí. Está bien. Pero, pero, no te preocupes. Primero, primero dime lo que tenías que decirme. Mira. Remo, tú eres un buen chico. Y yo creo que tú te mereces a alguien que... Sí, sí, sí. Remo, yo no quiero hacerte daño. ¿Estás bien? Solamente que le encantaba ese parque. Ahora va a estar ahí para toda su vida, ¿no? Pero sí, dime qué me querías decir, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos primero al parque. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, no, no quiero interrumpirte. No, no, para nada. ¿De verdad? Sí, vamos. Mira, se sale. Rómulo te lo agradece, ¿verdad? Sí, no, 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 sí. Vamos. Ya, vamos. No, 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 no. ¿Qué? ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal!